Bueno chicas, primero que todo, díganme sus nombres. Jo, Lely, Gaby, Joss, Elvira, Priscila. Bueno, cuéntanos desde qué horas están acá en Pizza Hut de Plaza del Sol. Somos acá desde las 3 de la tarde, todos venimos de alcohol y lavar. Bueno, ¿y a quiénes vienen a apoyar? A Casha, por supuesto. ¿Y qué esperan para hoy en este evento? Un súper conciertazo, sí, que se pulan los chiquillos, venimos desde Heredia. Igual que siempre, pateando culos. Sí, obviamente es a Casha, sí. O sea, nos escapamos de clases y todo. Llegamos desde las 3 de la tarde, sí. Nos echaron 4 veces mínimo. Sí, la gente de Pizza Hut nos echaron así un montón de veces. Adiós, ¿les empacamos y se van? Pueden irse, sí, pero... Bueno chicas, ¿y de cuál de los integrantes de Casha están enamoradas? ¿Enamoradas? ¿Enamoradas? Como que no, la verdad. No, pero nada, es un... Yo no, es un... ¿Aquí? No, la verdad es que de hip hop, es un pastel, la verdad. Entonces de ahí... O sea, hasta que tienen los ojos así brillantes y todo aguados cuando hablan de cada uno de ellos. Pues a mí me encanta, me fascina lo que se llama Julio. Y ustedes por acá, ¿cuál integrante de Akasha están enamoradas? Todas están muy guapas, pero ahí un besito para Julio que nadie nos nombra, pobrecito. Para mí, Maoni le necesita definitivamente, Maoni. Sí, o sea, a ellas también se les... 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 Bueno, chicas, muchísimas gracias y pues a disfrutar del concierto.